... Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo han estado estos días ya de trabajo en lo que va a ser este importante partido, el último del año que se les viene el día jueves, Antuñón, La Calera, especialmente la recuperación del plantel? ¿Cómo están? Buenas tardes. No han sido tranquilos. Obviamente de a poquito he ido subiendo la intensidad de lo que se viene y preparándonos de la mejor manera para enfrentar este partido que obviamente va a ser complicado, va a ser difícil. Ellos hicieron un gran desgaste allá y obviamente se van a jugar todas sus chances, así que nosotros vamos a tener que también obligadamente a jugarnos, jugar al límite de nuestras posibilidades para poder llegar a lo que todos queremos. Lo bueno es que tienen prácticamente el 50% del trabajo hecho con el triunfo que lograron el otro día allá en Quillota. No, no es verdad porque las llaves que son ida y vuelta con resultados tan estrechos no están cerradas, por lo tanto esta es una llave totalmente abierta. Si bien tenemos una pequeña ventaja, pero la verdad que se han visto muchas cosas a lo largo de los años en este tipo de situaciones. Así que nosotros no tomamos en consideración el hecho de que vayamos ganando unos ceros. Sabemos que tenemos que jugar un partido muy firme, de mucha sustancia, porque finalmente un gol te lo pueden hacer en cualquier situación. Sobre todo ellos tienen muy buena gente, sobre todo en balones ofensivos, en balones detenidos. Por lo tanto sabemos que tenemos pocos chances de generar errores y que va a ser un partido finalmente muy similar al del otro día. Cuenta con ya el regreso de Esteban Carvajal, pero ¿cómo ha estado la evolución de Ezequiel Luna? ¿Va a poder contar con él para el día jueves? Ahí estamos viendo cómo va evolucionando Ezequiel, cómo va evolucionando Esteban, que estuvo con Gastro Entiriti también entre medio. Y la verdad es que ahí vamos viendo quién va a llegar en mejores condiciones. Estos partidos independientes del valor técnico, táctico, los tienen que jugar los que están en mejores condiciones. Y en ese sentido vamos a evaluar hasta el final quiénes van a ser los intérpretes del partido. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una de las fortalezas que ha mostrado Unión La Calera y que de alguna forma los ha complicado es el juego aéreo. ¿Cómo se prevé trabajar justamente ese tema teniendo en cuenta que es una llave en la que usted mismo lo dijo, es una llave complicada que todavía está abierta y que cualquier cosa puede pasar en Playa Anche? Lo que pasa es que finalmente uno puede trabajar muchísimo el tema de los balones detenidos y todo, pero finalmente es muy difícil poder controlar qué es lo que va a pasar en un córner. Finalmente si el ejecutante tira bien, si se mueven bien, generalmente es muy difícil marcar en el área sin perder de vista la pelota y el rival. Siempre que en general el jugador se va con uno u otro, por lo tanto es un nivel atencional más alto, pero eso no te garantiza finalmente poder bloquear alguna característica importante que tengan ellos. Lo que hacemos es tratar de bajar lo más posible los porcentajes de efectividad, cosas que ellos tienen muy buenas, como por ejemplo los balones detenidos y en eso mañana seguramente en el último entrenamiento haremos los ajustes necesarios respecto a lo que sucedió en el partido del jueves pasado. Ahora, el técnico Víctor Rivero después del partido había dicho que ustedes prácticamente habían ido a defenderse, que ellos tuvieron prácticamente el 70% del control del partido y que van a buscar ir a dar la vuelta. ¿Sienten que fue así? ¿Sienten que ustedes prácticamente fueron a defenderse? A pesar de que tuvieron muy buenos primeros 20 minutos, pero luego el cuadro en la calera tomó el control de la pelota y tuvo las principales ocasiones de gol. No voy a comentar lo que ha dicho Rivero porque finalmente lo que se quiere generar es que cualquier cosa que él diga yo responda y se genera polémica. Es su visión del partido, puede ser compartido o no, pero la verdad que finalmente para mí hoy lo más importante no es lo que pasó el jueves, sino lo que va a pasar el próximo jueves y estamos trabajando en función de eso contra un rival que respetamos muchísimo, que se jugó a la ida todas sus chances de muy buena forma y que ahora obviamente va a ser un partido parecido en lo táctico, pero obviamente distinto en el recorrido. Finalmente el hecho solamente de que se juegue una cancha rápida ya te lo hace un partido distinto. Y eso va a ser así, la cancha va a estar mojada, rápida, pasto corto, no va a ser sintético, va a ser en un horario donde acá hace menos calor que en Quillota. Por lo tanto ya las condiciones te generan que sea en algunas cosas un partido distinto. Hola Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo se va a manejar el factor psicológico emocional que otras veces ha jugado quizás en contra estando en Valparaíso, sabiendo que va a haber un estadio lleno prácticamente y que ustedes necesitan, o sea, idealmente poder ganar y no lo han logrado en este semestre? Partiendo de la base que no necesitamos ganar. Sería muy bueno ganar, eso nosotros lo sabemos, pero increíblemente no necesitamos ganar. Pero sí es un factor importante, la verdad que el día de ayer fuimos a entrar a playa ancha y tuvo todo el entrenamiento, la hora y media de entrenamiento que duró, estuvimos con los palantes con la hinchada detrás, tuvimos todo el entrenamiento simulando, tratando de simular las condiciones más parecidas que se van a generar el día del jueves, sobre todo porque lo que queremos generar es que ellos se ayuden mucho, la verdad que ya casi se me había olvidado lo que no se escucha estando dentro de la cancha, y eso es real, uno por más que grite afuera o dentro se escucha muy poco, y eso nos ayudó mucho, sobre todo a poder establecer señas, señalizaciones, para que todo el conjunto haga situaciones de, finalmente con una seña entiendan todo lo mismo, y eso nos ayudó mucho, los jugadores lo asimilaron de buena manera, así que sí hemos trabajado en ese aspecto, y seguramente la gente que va a ir, que va a ser en masa, nos va a dar una gran mano. Y que el sorteo de Copa Libertadores sea justamente el día miércoles antes del partido, quizás van a poder verlos juntos, concentrados, ¿no es un factor quizás que motive también un poco más a lo que es la final? Jueves 19 horas, no se piensa en otra cosa. Lo que pasa más adelante, jueves 19 horas, Unión Las Caleras, lo demás por hoy o por ahora, la verdad que no me interesa, después de que termine el campeonato, habrá más de un mes para pensar a todo lo que viene, y trabajar en función de lo que viene. Ahora lo único foco está el jueves a las 7 de la tarde. Hola Nicolás, buenas tardes. Me imagino que tan ansioso como el camarín, me imagino que tú también estás ansioso de que llegue el partido, ¿no? Porque van a ser 90 minutos a las 9 y media de la noche, vas a poder decir, quizás que fuiste el técnico que sacó campeón a Wanderer en la Copa de Chile, y además cumpliste con la inmensa tarea que era comienzo de este semestre de dejarlo en primera. No, la verdad que estoy súper tranquilo porque hemos trabajado de buena manera, sabiendo lo que tenemos que hacer, estudiando al rival sus fortalezas que las tienen, no por algo salieron campeones del campeonato de primera vez y ganaron su llave para poder jugar esta final. Es un equipo muy agresivo y en ese sentido lo hemos estudiado y hemos tratado de transmitir a los jugadores nuestra tranquilidad en función de que finalmente dependemos de nosotros, de lo que hagamos nosotros si lo hacemos bien el día jueves. Y después la verdad que yo no viajo mucho con ser el técnico que o que salió campeón cuándo y que hizo qué. La verdad que esto, uno lo que hace, lo va haciendo porque lo hace con mucha pasión, con mucha entrega, y para mí lo más importante es lo que pasa hoy y cuando el jueves termine todo, si termina positivamente, nos vamos a enfocar exclusivamente en planificar el año de la mejor manera, pero no solamente el año futbolístico, sino todas las cosas que vienen para Wanderer. Tenemos lamentablemente por esta situación del repechaje, hemos tenido una cantidad de reuniones postergadas con el fútbol joven, con todos los estamentos del club, porque la verdad que, como siempre lo dije, mi pega más grande acá, obviamente son los resultados y eso es innegable, pero también es poder generar que este club sea sustentable en el tiempo a través de su cantera, que es lo más valioso que posee. Ahora, por la cantidad de partidos que han jugado este semestre, que ha sido la mayor de todos los equipos, me imagino que hay un cansancio físico por parte de los jugadores, pero en lo personal tú, me imagino que también hay un cansancio psicológico, porque la verdad que este semestre ha sido de muchas, de unas grandes alegrías, pero también ha sido complicado. Obviamente hay un desgaste, eso es inevitable, pero estamos acá de pie, estamos de pie con mucho orgullo defendiendo estos colores y la verdad que cuando estamos en esta situación uno tiene que sacar fuerza de donde no las tiene y sabemos que necesitamos, siempre lo dije y acá hay cosas que yo las dije anticipadamente, acá en Wanderer no sobra nadie, necesitamos de todo y finalmente, porque llevo mucho en el fútbol, he estado en todas las situaciones afortunadamente y eso me permite tener una tranquilidad para analizar las cosas, me ha tocado de todo en el fútbol y en ese sentido sabemos que finalmente cuando uno depende de uno, siempre es mejor que depender de terceros y la verdad que dimos un paso difícil, importante, una cancha complicada y ahora nos queda este otro paso que vamos a llegar de la mejor manera para el día de jugar. Ahora lamentablemente tampoco va a haber mucho tiempo para descansar. No, pero la verdad que lo que se viene también es tan bonito que al final obviamente queremos terminar de la mejor manera porque obviamente se viene un año lleno de desafíos, independiente de que finalmente hoy mi foco es solamente el día jueves, se viene una posibilidad en la Copa de Estadores, se viene una final con Colo Colo y que es importante que este club juegue finales, que se acostumbra a eso porque finalmente la diferencia entre un club y otro es que llega al final de los torneos y finalmente poder competir con todos. En general, ganar es muy esquivo, es muy difícil, te pasa muy pocas veces, no existe club en el mundo que gane siempre, entonces se generan ciclos y en ese sentido lo que tenemos que apuntar no es a ganar y salir campeón siempre porque eso va a ser imposible, es hacer competitivo siempre. Yo creo que a la medida que eso ocurra, obviamente este club va a crecer. La posible ausencia de Luna y de Carvajal, el mayor problema podría ser el tema de la experiencia, que ellos aportan experiencia. Sí, sin duda que obviamente Ezequiel y Esteban son los jugadores más representativos, pero el otro día tuvimos la capacidad con jugadores que quizás no entran en ese ítem como más maduros, pero que se jugaron un gran partido y eso finalmente yo siempre lo adjudico a cuánto enfocado y cuánto determinado están en los entrenamientos. Al final uno juega como entrena, uno entrena como vive y así sucesivamente. Si tú en tu vida eres disperso y andas preocupado de otras cosas, seguramente vas a entrenar mal y de consecuencia vas a jugar mal. Si tú te enfocas en lo importante y relevante que tienes en tu carrera, entrenas bien y esperas tu oportunidad, finalmente terminas generalmente como lo que hizo Kevin Venezuela, que cuando te toca, cumples. Finalmente eso es el fútbol, no escapa de lo que uno hace generalmente en su diario vivir. No te imagino que eso es lo que es una de las cosas que más deja satisfecho. Tú siempre hablaste de que tenías un plantel y que tú confiabas mucho en que quienes entran a la cancha más allá de que estuvieran jugando. Finalmente esa es la demostración, finalmente. No más que satisfecho yo tengo la certeza de que eso es así porque ya lo viví en otros lados y porque finalmente lo viví en carne propia como jugador. Y lo viví para los dos lados, lo viví como jugador en el sentido que cuando estuve preparado lo hice bien y cuando no lo estuve no lo hice bien. Y finalmente el jugador que eso lo entienda antes, a más corta edad, créanme que va a tener mejor carrera. Y ese es un poco el mensaje que nosotros tratamos de dar a los más jóvenes para que esto sea permanente y no sea aislado solamente porque creen que van a jugar el fin de semana. Esto tiene que ser de todos los días y hay algo que los jugadores, es difícil que lo entiendan pero no depende de ellos que es que el técnico los ponga y los saca. Y eso depende netamente de lo que uno ve, de lo que uno quiere, de lo que uno pretende y eso no lo pueden manejar. Lo que sí ellos siempre pueden manejar es entrenar bien. Nicolás, buenas tardes. Pensando positivo, ¿cuándo estarías planificando el inicio de 2018 para el club? ¿Para el plantel? Yo creo que el 8 de enero estaríamos volviendo todos. Correcto. Y ahora también, este año para usted, bueno, llegó a Wander, buscó conocer un poco más del interior de Wander. ¿Cómo ve la planificación en aspecto económico? Sabía que había momentos no fáciles para Wander en el momento que llegó usted, sin embargo hay que invertir. ¿Y cómo va esa conversación con los dirigentes? No he tenido ninguna conversación con nadie. Todo ha sido postrecado. Con todos los estamentos, la gente del club ha sido súper respetuosa y ha esperado que yo dé las señales, pero yo no puedo estar haciendo especulaciones o haciendo planificaciones por algo que no lo sé. Finalmente, créanme que apenas termine esto, si termina positivamente, nosotros desde el viernes ya va a empezar a trabajar lo que viene. Incluso postergué mis vacaciones, en realidad no postergué, no voy a tener vacaciones por todo esto, porque obviamente quiero hacer las cosas de la mejor manera. Y la verdad es que hoy lo único que tenemos en el pensamiento, en la cabeza, es el día jueves. Después, seguramente va a haber tiempo, porque al margen de que no hemos conversado, está todo ya bastante avanzado. No hemos conversado qué es lo que vamos a hacer realmente, pero en general cada una de las partes lo tiene bien establecido ya. Nicolás, ¿es satisfecho con la relación con los dirigentes? ¿Era lo que esperaba usted en cuanto al trato, a lo que es también el poder conversar las cosas para sacar las cosas en un momento positivo? La verdad es que desde el primer momento hemos encontrado una dirigencia dispuesta a... A ver, en general, los técnicos evaluan a los dirigentes si te traen los jugadores o te dan las cosas que uno pide. Y la verdad es que mi evaluación no pasa por eso, porque en general este club cumple con todos los requisitos para poder trabajar bien. Lo que me entusiasma de lo que ha pasado acá es que el club tiene una visión de crecer muy importante, y eso es lo que al final a mí me tiene feliz, que se puede desarrollar un proyecto paralelo que no tiene que ver con resultados, tiene que ver con crecimiento del club. Y eso es la verdad que todos, todos los dirigentes, tienen muy claro qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y seguramente estos seis meses han sido como para probar, como para sentar cosas para lo que viene. Y como siempre he dicho, este club es tan rico en materia prima que está destinado a que si se trabaja de una forma coherente, a ser un club totalmente sustentable. Y eso, créanme que hay clubes modelos en Europa que sí lo hacen, y que finalmente lo hacen porque tienen menos, pero tienen que lograr más. El Atlético de Bilbao es una realidad mundial, ellos no pueden contratar extranjeros, por lo tanto tienen que lograr solamente jugadores vascos, están obligados a hacer cosas distintas. Yo creo que es el camino de Wander, sin perder la esencia que tiene, que es algo que hasta lo que llevo acá en el fútbol es único en este club. Nicolás, se aprobó finalmente el torneo largo para el próximo año, por lo tanto eso implicaría varias cosas. ¿Eso le serviría también para poder implementar de mejor forma su estilo de juego, su manera de jugar en el plantel? Sí, absolutamente. ¿Qué fecha fue con Everton? ¿La décima? La décima fecha. Diez fechas no demoramos en meter realmente todos los conceptos y toda la forma que realmente queríamos haciendo algunos matices, y yo creo que a la décima fecha el equipo empezó a exponer su máximo potencial, no hablo de resultados, hablo de juego. Y en ese sentido, obviamente, teniendo el grueso del plantel, eso se va a demorar mucho menos, porque ya nos saltamos toda la primera etapa que fue inicialmente cambiar la forma de entrenar, cambiar un montón de situaciones, y claro, obviamente, el jugar 30 fechas te da un margen totalmente distinto que jugar 15. O sea, en cualquier torneo en el mundo con 15 fechas ni siquiera termina la primera rueda, por lo tanto, obviamente, te da un margen mucho más amplio. Don Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están para esta revancha importante que tienen el día jueves, sabiendo que además el partido anterior alcanzaron un importante resultado como fue la victoria ante Calera? Hola, buenas tardes. Sí, estamos preparándonos muy bien. Sabemos que es un partido súper complicado, pero estamos preparados para esto. ¿Y el personal cómo se sintió después de no haber jugado tanto tiempo, ya 90 minutos, y que el técnico haya recurrido en usted, en este caso, en el mediocampo? Sí, bien. Me sentí bien, al final un poco cansado, pero creo que es normal, ¿no?, de haber jugado seis meses, haber estado parado prácticamente, y fui muy contento por eso. ¿Afrontan con mayor tranquilidad este partido de vuelta, conociendo que ya tienen el 50% hecho, se podría decir? Yo creo que no hay tranquilidad, sino que hay que estar conscientes de lo que nos jugamos. Si bien es una ventaja que traímos, pero no es suficiente todavía. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están para este último partido del año que se les viene? ¿Van a contar además con un estadio totalmente repleto, porque está prácticamente todo vendido, con un importante apoyo al público para lo que va a ser este partido? Buenas tardes. Bien, creo que esta semana nos preparamos para eso. Sabemos que Calera es un equipo muy fuerte, muy complicado, y nos demostró el partido anterior, y entonces estamos preparándonos eso para contrarrestar lo que ellos nos pueden hacer, y más en nuestra cancha. ¿A su juicio cree que el tema de las pelotas detenidas sigue siendo tal vez lo más fuerte que tiene Unión en la Calera? Sí, tienen muchas cosas. Juegan, como digo, igual juegan bien, meten mucho, y también eso es otro factor que tienen las pelotas detenidas. Por eso estamos trabajando en eso, para tratar de contrarrestar todo lo posible. ¿La idea es tal vez poder repetir un poco el primer tiempo que hicieron en el partido de día? ¿Tal vez ese es el camino, Mario? Yo creo que sí, pero el primer partido creo que va a ser distinto. Acá, como digo, estamos en nuestra cancha, y ellos ahora más que nada van a salir a buscar otro resultado, porque quedan 90 minutos por jugar, y nosotros tenemos que tener la tranquilidad para llevar este partido adelante. Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes en el partido. Te vimos que en algún momento, si bien ejerció muy bien la fase defensiva, que es, digamos, uno de los puntos que se le pide, tuvo varios balones quizás que se perdió en la... tuvo varios problemas en la entrega. ¿Influyó en eso la falta de fútbol que ha tenido? Hola, buenas tardes. Sí, quizás, puede ser un poco, pero... Pero que en el partido siempre se pierden pelotas, intentamos de no equivocarnos, y si se dio, bueno, será acá a mejorarnos. Bueno, pero más allá de la tranquilidad, obviamente, ¿hay confianza en lo que han venido desarrollando ustedes en el trabajo previo, digamos, a este partido? Obvio, sí, claramente, estamos preparándonos para eso. Eso, claramente, en el partido que queremos hacer, ojalá todo salga bien, que no nos salga nada mal, pero, como te digo, se pierden pelotas, todos pierden pelotas, y así esperar de no cometer errores. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Van a tener un partido, quizás, en el que no van a contar con Ezequiel, producto de este 15 que tuvo en el partido anterior, y que, en definitiva, lo terminó sacando. ¿Cómo se ha ido trabajando la defensa en ese sentido, teniendo en cuenta que no está Ezequiel, pero igual va a mantener la dupla con Andrés? Sabemos que Ezequiel es un jugador muy importante en la saga defensiva, por la experiencia y lo que aporta, más que el capitán. Pero, como te digo, todos estamos entrenados de la misma forma, todos estamos preparados, y yo creo que a quien le toque, estoy seguro que lo va a hacer de la mejor manera. Como cuando le tocó salir y entró Andrés, yo creo que lo hizo de lo mejor. Bueno, y también la presión, digamos, ahora la tiene unido en la calera, ellos tienen que revertir la llave. ¿Ustedes están con esa tranquilidad aún de que depende de ustedes mantenerse en primera división? Nosotros estamos entrenando, no sé si estamos tranquilos de nuestra parte, porque estamos trabajando bien, y eso lo tenemos que llevar a la cancha del jueves y demostrarlo de la mejor manera. Pero justamente hay tranquilidad en la confianza también en el trabajo que ustedes han venido realizando con Nicolás Córdoba. Sí, sí, nosotros estamos confiados plenamente en el trabajo que venimos realizando desde hace tiempo, y creo que todavía hemos mantenido eso, y eso es importante, porque creemos en lo que hacemos. Este es el partido número 26, ya de campeonato. ¿Cuánto le ha afectado a ustedes el tema físico? Y yo creo que muchos partidos igual como que afectan, pero también trabajamos para eso en la recuperación, y como te digo, estamos preparados para esto, para lo que tenga que venir, para eso estamos entrenados. Mario, hola. Hola, buenas. Me imagino que la mejor instancia va a reencontrarse con los triunfos en Playa Ancha, ¿no? Porque la verdad es que el tema no haber ganado en Valparaíso les terminó pasando la cuenta y ha sido factor para estar en esta instancia. Sí, sí, yo creo que ahora tenemos esta final más que nunca, y sería muy bueno obviamente terminar con un triunfo en nuestra casa, y así quedarnos contentos todos. Después del partido, el técnico de Unión en la Calera dijo que usted prácticamente se había venido a meter atrás y que ellos habían sido los protagonistas y que incluso lo mínimo que merecían era el empate, y anticipó que en Playa Ancha va a ser distinto. ¿También lo asumen ustedes? ¿Va a ser distinto el Santiago Wander que se va a ver en Playa Ancha? Sí, nosotros estamos trabajando, porque estamos tranquilos, porque estamos trabajando para salir a hacer de la mejor manera la cancha, y también va a ser una cancha distinta también, va a ser un sintético y todo eso, y nosotros estamos seguros de lo que trabajamos, y como te digo, tratar de demostrarlo y llevarlo reflejado el jueves en la cancha. Y para Mario, ¿cómo ha sido el semestre lo personal? Me parece que bastante bueno, terminaste consolidándote como defensa de Santiago Wander, como titular. Sí, yo creo que ha sido bueno para mí, porque al principio no me tocó jugar, pero bueno, como digo, el trabajo y la constancia creo que me ha ayudado bastante, pero falta un partido y este es muy importante para terminar bien en lo grupal, creo yo. Y Kevin, en lo personal, ¿cómo ha sido este semestre? Ha sido medio complicado por estar fuera, pero sería bonito terminar dejando a Santiago Wander en primera y como titular, ¿no? Sí, como tú hablas, ha sido muy duro, pero como te repito, constancia, trabajo, y no queda otra, hay que seguir trabajando, nada más. Ahora, eso lo saben bastante bien los jugadores nacidos en la cantera, siempre les cuesta un poco más que el resto, ¿no? Bueno, sí, pero estamos preparados para eso, así que nada, a seguir dándole, nada más. ¿Y qué te decía el técnico en los momentos en que no te citaba o no jugabas como titular? Bueno, él siempre conversó conmigo, siempre me dijo que trabajaba bien, que le siguiera dando y nada, y como te digo, que es constancia, nada más. ¿Te sorprendió haber sido titular en Quillota? En parte sí, pero uno siempre se prepara para estar dispuesto para el entrenador, así que tan sorprendido no estaba. Hola, buenas. Lo llevo a otro campo, a otra área, bueno, igualmente, claro, el día jueves se juega la posibilidad de la permanencia, pero también mañana está el sorteo de Copa Libertadores, lo ven como una motivación eso, me imagino, aunque tendrían que pasar dos fases para llegar recién quizá a la fase de grupo, para ambos, los van a ver juntos, estar en Copa Libertadores me imagino que también es una proyección de no bajar, porque estar jugando Copa Libertadores en segunda edición me imagino que es complicado. Yo, por ejemplo, de mi parte, creo que todo el equipo, primero que nada, creo que estamos concentrados en el partido del jueves, más que nada, para sacar eso adelante, porque creo que eso es la final importante para nosotros hoy en día, los que nos toca el jueves, y después creo que se viene lo otro, primero más que nada estar concentrado y metido el jueves, que es lo más importante. ¿El rival no le inquieta? O sea, a mí, en general, creo que lo grupal no creo que tanto eso, porque, como te digo, estamos pendientes de otra cosa, de este partido que va a ser muy difícil para nosotros, que es también para la permanencia de Cano en primera. Bueno, yo también comparto con mis compañeros, la verdad que no se ha tocado el tema, primero el partido que tenemos el jueves, que es sumamente importante, sabemos que la Copa Libertadores es un campeonato muy importante también, pero primero hay que zafar este partido, que es el principal objetivo. Y con respecto a la camiseta, no sé, el caso tuyo, Kevin, bueno, se presentaron los modelos 2018, ¿te parece cómodo, quizás, o sea, hay una reminiscencia a las camisetas antiguas, ¿cierto? ¿Te gusta o el tema de los cordones quizás un poco incómodo para ustedes dentro de la cancha? No sé si tienen alguna opinión respecto a eso. La verdad que no me la he probado aún, pero por lo que tengo entendido que es una camiseta con harto significado, ya que es muy antigua, y esperamos que se da como más. Y para ti, Mario, los colores, porque también se pasa a un tono café que no habían ocupado anteriormente. Sí, sí, como decía Kevin, creo que él sabe más, como lleva mucho tiempo más, creo que es una camiseta muy significativa para el club. Y nada, esperamos representarlo de la mejor forma en el 2018, que sea, que mejor que sea que andando en primera y en la Copa Libertadores. Bueno, Mario, el presidente de la institución, Jorge Lafrens, dijo que la base del equipo que va a enfrentar la Copa Libertadores va a ser de canteranos. ¿Se sienten ustedes preparados para enfrentar a esta instancia tan importante, teniendo en cuenta los rivales que podrían tener en el torneo? Como te decía siempre, nosotros creo que como jugadores siempre estamos preparados, porque estamos entrenando día a día, pensando en jugar. Y también, como decía anteriormente, ahora primero más que nada estamos enfocados en el partido del jueves, y después lo otro se verá quién tocará y quién no, porque primero es lo primero. Kevin, como canterano igual, es una buena oportunidad también para mostrarse a nivel internacional el hecho de jugar una Copa Libertadores. Bueno, sí, es el campeonato más importante, creo yo. Pero como dijo mi compañero, eso pasa a un segundo plano. Primero queremos jugar el jueves, ganar, y después verá qué pasa. Hola, buenas tardes a ambos. Quería preguntarle, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las principales diferencias del partido que ocurrió en Quillota el pasado jueves, con respecto al de mañana, o creen que va a ser muy parecido a ese partido? Bueno, primero que nada, la cancha condiciona mucho. Es una cancha que no veníamos acostumbrados a jugar. Y en Playa Ancha, claramente con nuestra gente, y con el estadio con pasto natural, se va a dar de diferentes formas. ¿Cuáles creen que van a ser la principal amenaza de Unión en la Calera? Puede ser el juego aéreo, las pelotas detenidas. ¿Qué es lo más fuerte de ellos? Y Unión en la Calera, en el partido anterior creo que demostró bastante, con las pelotas detenidas, los centros, y todo eso creo que nos complicó un poco. Pero, como decía, para eso estamos preparando nuestra semana, trabajando en el partido pasado y tratando de corregir cosas nuestras y mejorarlas, obviamente, para contrarrestar todo lo que puedan hacer ellos, porque sabemos que son un equipo muy fuerte, metedores, y van a venir a buscar el partido. Bueno, la última para ambos. ¿Qué les parece la iniciativa de la dirigencia de la entrada a 100 pesos para mujeres, niños? Bueno, claramente eso lo hacen para que la gente pueda ir a apoyarnos, que es un partido de suma importancia, y esperemos que esté el estadio lleno. Yo creo que es importante porque también a la gente creo que la acomoda con esos precios. Hay algunos que, o sea, la mayoría no han podido asistir por el tema del precio de las entradas. Y para nosotros también es importante porque también creo que si se llena el estadio vamos a sentir más el apoyo de la gente que han estado siempre con nosotros desde el inicio del campeonato. Y eso para nosotros es muy importante y más en una distancia como esta. ¿Estamos muchachos? ...de inicio del campeonato. Y eso para nosotros es muy importante y más en una distancia como esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!